Esa es mi cultura, esto es Picasso, Casanova La vi llegar, un estilo imposible de ignorar Piel de seda y unos ojos de hechiza Su intención era jugar, y yo todo un caballero no la iba a parar Le dije ve mujer y déjame envolverte Con caseres y con tu voz voy a enloquecerte Mi deseos por sus besos serán evidentes Una noche de pasión fue la que me cautivó Casanova, Casanova Soy quien la asignotiza con caseres El príncipe de todas las mujeres Ella soy yo, pero todo cambió La víctima no es ella, soy yo Que se enamoró Enamoró, enamoró, enamoró Acasanova, ella casó Enamoró, enamoró Ese juego me engañó Enamoró, enamoró La víctima fui yo Que se enamoró, enamoró I'm ready to go You can take me there Después que tú te a mi lado, mami, I don't care After that first night with you, I can never turn back Ahora soy yo el que no puede relax One touch, one kiss Yo nunca pensé, don't have me feeling like this Trying to tell myself, you a player, don't trip But there's one girl got my head And it's with you Ahora yo Me encuentro solo, loco, volto a morir What you think? Casanova no tiene corazón Te lo juro that I'm strong Chica mala, but I wanna make other one That's when it all got difícil Desplagando lo que hice So I'm here, amargao Trying to turn my feelings around Porque yo te tengo aquí a mi lado Casanova, Casanova Soy quien la asignotiza con placeres El príncipe de todas las mujeres Eso soy yo Pero todo cambió La víctima no es ella Soy yo quien se enamoró Se enamoró Se enamoró Se enamoró La Casanova ella casó Se enamoró Se enamoró Ese juego me cayó Me enamoró Me enamoró La víctima pilló Que se enamoró Se enamoró Me enamoró Me enamoró Only two when I have one kiss There was fire in my desire Freddy's time Mega Mike Esta es cultura pa' tu flaquito Esa es cultura Con yo mando records Bachatito Dígale que este blanco Vino a quedarse con el canto Y eres ese She was hella hot She was hella hot Me enamoró Me enamoró Aquella noche Y me envolviste con tus besos Dime por qué Dime por qué Get space Y me enamoró Me enamoró Y me enamoró Me enamoró Me enamoró Gracias por ver el video.